Música Pues bueno, ya tenemos casi media hora, hace mucho calor Vamos a poner la mesa Vamos a brindar con una cervecita Y de botana Un alacrancito Un alacrancito vivo Aquí hay varios alacrancitos, miren A la verga Música Música Los seres humanos siempre hemos comido insectos Pero fueron nuestros ancestros prehispánicos los primeros en ponerlos en una tortilla Y comerlos como deliciosos tacos Estamos en la Sierra de Puebla En un pequeño lugar llamado Zapotitlán de las Salinas Hogar de miles de gusanos e insectos Y donde gente de las comunidades aledañas Vienen a recolectarlos para después llevarlos a su mesa Música Música Bien, en este momento y desde estas tierras sagradas popolocas Vamos a pedir permiso Para hacer la colecta de este producto ancestral Que es parte de nuestro alimento Le pedimos permiso entonces A todos los insectos Que están cantando Le pedimos permiso a todos los mamíferos Las aves Reptiles Porque todos ellos son los dueños De estas tierras Le pedimos permiso también Al sol Y le pedimos permiso a nuestra tonanzitlalia A nuestra madre tierra Y vamos a saludar tocando los caracoles Música Música Acabamos de hacer ahorita la ceremonia de agradecimiento Y también de pedir permiso a la naturaleza Por los gusanos que ahorita vamos a recolectar Y los insectos que nos vamos a comer Yo creo que es un buen modo de conexión de nosotros con la naturaleza Y yo creo que es algo que de repente todos deberíamos de hacer Porque así concientizamos de lo que nos estamos comiendo Y que nos lo estamos acabando Nos enseñaron un lema que Como un dicho Que dice que todo lo que corre Vuela o brinca o vuela a la cazuela Entonces vamos a caminar Siempre cuando entramos al campo Siempre tenemos que tener mucho cuidado Podemos encontrar de repente algún reptil Alguna víbora Alguna víbora Me decían que hay cascabel ¿no? La cascabel sí Me decían que hay que tener mucho cuidado Entonces en un principio Los primeros que se colectan Son para la degustación de la familia Entonces ya nos vamos a la colecta Ah, ahí hay uno Bueno, pues sí, ya empiezas a ver muchos Ya ves uno y empiezan a salir todos Lo que hacemos es con cuidado con la mano Si no lo apretamos muy fuerte Ajá No nos pica Entonces ¿Cómo la agarro así? Con cuidado Con cuidado Más no apretar Es paquito Ahí está Ahí estuvo ¿Me tocó? Un poquito Yo le comento algo Cuando ellos estaban chiquitos Como el que es mi hijo mayor Que estaba chiquito Así como Axel Como hace mucho calor Ve, hace mucho calor Y tienen que caminar lejos Ya se cansaban Y ya no querían ayudarme a juntar Y yo les decía Miren, vamos a juntar Porque allá adelante el árbol Tiene manzanas Tiene peras Tiene duraznos Tiene pan Y ellos decían ¿Y a dónde? Ya se emocionaban ¿No? Porque ¿A dónde? Ya que los juntaban Dicen ¿Pero a dónde están? Les digo Lo que pasa es que los vamos a vender Y cuando los vendamos Una medida Y me daban manzanas Me daban peras Y ya Entonces ya se emocionaban Porque cuando yo iba Pues me decían Miren cómo tiene de manzanas Y veían gusanos No más ¿Te gusta comer los gusanos, Axel? La broma es que me da miedo ¿Que te piquen? No, pues hay que comérselos Ya muertos, ¿sí, no? Y cocinados Con salsita y tortilla Este es el taquito paseado Que es el El que se traen Para echar la botana Mientras se recolecta la cuchama Que se reconoce Como el taquito paseado ¿Por qué? Porque andamos de paseo Miren, los que colectamos Ajá Les vamos a poner agua Para que se mueran Y chupen tantita agua Para poderlos cocinar Mientras hacemos lo demás Que le pone la sal La sal Que es la sal de aquí La sal de acá De esa botina Entonces la sal tiene que ser Siempre se le tiene que poner Porque si no, no se cocinan Sí, no se cocinan Y no sabían sabor O sea, la sal les da algo ahí Que... Da el toque Tortillitas hechas a mano Chile de monte Y bueno Y el platillo principal Pues el cuchumá Qué buenos están Miren como chicharrón Salud señor Pues muchas gracias Por enseñarme a preparar La sal es un elemento Muy importante En la cocina Y en la cocción De los insectos Y aquí en Zapotitlán Se da de un proceso natural De la lluvia Con la tierra Hoy voy a conocer A Juan Diego Que es un salinero Que trabaja en este lugar Obtiene la sal Y después va al mercado Y hace trueque de esta Por otros productos Para la cocina ¿Qué hubo? ¿Cómo andamos Juan Diego? Bien, bien Buenas Francisco Gómez Mucho gusto Mucho gusto Pues aquí estamos En el trabajo La producción de sal ¿Eso fue lo que sacaste ahorita? Esta es la sal que sacamos aquí Y esta es la medida Un litro Esto es un litro Es un litro Es como se sigue manejando De tradición Con esto vamos a ir a hacer El trueque de la plaza Y vamos a cambiar Por lo que encuentremos Insectos, gusanos Unas tortillas Para hacernos unos tacos Y de todo Órale pues Hola, buenas señor Queríamos ver Que si nos podía cambiar Sal con chapulines Sí, también traigo sal tierna Para que nos cambie Si usted quiere Nos cambia una medida De nopales Y una medida De chapulines Porque queremos Hacernos un taquito Porque ya hace hambre Bueno señor Muchas gracias Muchas gracias Vamos a cambiar La tortilla Aquí también Vamos a echar un taco Buenas señor Queríamos ver Si nos podía intercambiar O cambiar sal Por tortillas Ya que nosotros Queremos echarnos un taco Ya hace hambre Estas que son de ortillitas A mano Sí, son hechas a mano De Coapan La buena La de Santa María Coapan Exactamente Mira aquí está Muchas gracias Nos vamos a echar un taco Gracias señor Gracias Pues mira aquí hay una Que está libre Entonces así viene La gente de la comunidad De salida Siempre la gente viene aquí Y trae este Pues lo que Lo que tiene En su comunidad Taco de chapulín Taco de chapulín Muy rico además Muy sabroso Es el truque El taco Y vamos a echarle para adentro Vamos a probar El chapulín Voy a juntar ahorita Con Jorge Cárdenas Quien es un policía de profesión Pero también es un personaje Muy particular Ya que tiene una colección Muy grande de insectos Y también se dedica a recolectarlos Entonces ahorita vine con él A los campos de Morelos Donde vamos a buscar alacranes Para después llevarlos A vender al mercado de San Juan Y comernos en unos taquitos Pues entonces ¿Qué vamos a recolectar ahorita? Pues básicamente Vamos a recolectar El alacrán o escorpión Centroroides limpidus limpidus Que viene a ser El tercer alacrán Más peligroso en México Ole Causante de más de Medio millón de picaduras Anualmente en toda Bueno en Guerrero Y Morelos ¿Y de muertes más o menos cuántos? Que un 10% de las personas mueren Pero mueren porque no acuden al doctor Creen en sus remedios caseros Entonces pues vamos a cazarlos ¿Y cualquier otro insecto Que se deje no ahorita? Ah claro Pues básicamente Dice la FAO Que cualquier insecto Es comestible El secreto está en hervirlo Porque neutralizamos hongos Bacterias, microbios Parásitos Todo lo que nos puede enfermar A ver pues vamos a cazar unos Son ricos eh A mi la verdad cuando tengo seo hambre Si me los como constantemente Échame tres cervezas más Y para agarrar valor Y ahorita me lo chingo ¿No traemos tequila? Ahora para que no sufra la condenada Hay que comenzar a comiéndolo por la cabeza Para que muera más rápido En la cabeza No sabe feo No No, no sabe feo Nada más es la sensación ahí De se mueve Y para pasarlo Salud, salud Salud Oye ¿Cómo empezó tu afición por los insectos? Eh pues lo que pasa que Después de que comencé a coleccionar insectos Me comenzó a interesar lo que es la entomofagia Que es el consumo de artrópodos ¿No? Insectos Arácnidos E incluso los alacranes Comienzo a informarme Que se puede comer básicamente cualquier alacrán Por muy venenoso que sea Y luego o sea ¿Le empezaste a vender a los mercados o cómo fue? Tengo un amigo en el mercado San Juan Que todos lo conocen Y le dije Oye Felipe ¿Por qué no vendes alacrán? Y pues obviamente que lo primero que hizo fue sorprenderse ¿Cómo crees? ¿Quién se va a comer un alacrán venenoso? ¿No? ¿Qué tal si se muere algún cliente? Olvídate Me meto en problemas muy fuertes Y a final de cuentas Tanto le insistí Que me compró como 10, 20 alacranes Y al día siguiente me llama Oye ¿Qué crees? Vendí los alacranes Ténme más por favor Vendí los alacránes Como dicen en Puebla Si brinca y vuela Directo a la cazuela Papas Papas Vámonos Hijo Aquí tenemos el pagarar valor En este plato En este plato Tenemos un mix de varias cosas Chinicuiles Una langosta de río Luego la hormiga chikatana El chapulín Ya vi un chapulín Chapulín eso sí ya Vijo conocido Estos de aquí Parecen cucarachas Pero es una chinche De árbol del mezquite Ok Abajo la cama de escamol Los cien pies Ajá Alacrancitos Ajá Hay unas cucarachas De Madagascar Y esa que te digo ¿Esa cómo se llama? ¿La chicharra? ¿Chicharra o cigarra? Híjole Se ve muy impresionante Se parece al cel ¿No? Al del guacón Si lo ves bien Véelo Sus ojos Y todo el pedo Pues bueno Yo voy a empezar Con el aguacate Échale valor Vamos a comernos Una cucaracha primero Órale Y este es el postre Mi hermano Híjole Mira Traíamos una tarántula Pero Se nos cruzó Ah qué suerte Se nos cruzó Ah qué suerte Una cortesía aquí de Cárdenas Ajá Este es un amblipigio O tarántula de caverna Viven en zonas muy oscuras Y esta es una tarántula vagans Que es muy prolífera Aquí en México Pues creo que nunca había probado O nunca había tenido Unos tacos tan impactantes Enfrente de mí En 34 años Y Valor Ni pedo Valor Agarrar huevos Todos los tacos Se llama en esta serie Nunca pensé que fuera En esta serie a probar Este tipo de tacos Tacos extremos Todos los tacos extremos ¿Ya viste aquí de este lado? Sí, pues mira También Pues venga Taco extremo Está rico, ¿no? Puro chicharrón Pues sí, es como chicharrón con guacamole Pues taquito de tarántula vagans ¿Cuándo le habían visto a un taquito Que se le salían las patitas así? Vámonos Pues no sé identificar el sabor También como tener guacamole y eso Entonces este taco tiene Dos cosas Hoy probé el taco más extremo que he comido Y el taco más caro también que me he comido 700 baros No hombre, pues salud Salud Gracias chef Para el gustazo Gracias Jorge Salud por las tarántulas que te comes Pues qué A seguir, ¿no? Pues nos vamos Vamos a ir ahorita a un restaurante en la Roma A comer otro tipo de insectos A ver qué nos ofrecen ahí Unos tequilas Echar unas mezcales, unas chelas Y pues producción paga, ¿no? Pues después de muchos mezcales Y cerveza Vamos a hacer una salsita, ¿no? Que pique sabroso Ándale A ver cómo quedó la salsita Me da curiosidad Huele bien Ah, pues papá Y es que eso es el molcajete Es que es Salsa molcajeteada Eso, pero está picosa Una chingona Pues bueno, tenemos entonces Ahorita los chapulines Tenemos los gusanitos Y una salsa Que me quedó picosa, ¿eh? Chingona Para que se nos baje Bueno, pues Provecho Vamos a ver Chocolitis Tlaloc Tlaloc Está enojado Que nos estamos comiendo A los insectos Pero pues Ni pedo, Tlaloc Van pa' dentro Pues a ver tú, Jorge Que eres como el más Ahora sí que de los tres experimentados El insecto ¿Qué es para ti el insecto? Lo más sabroso que hay en el mundo Son los camarones terrestres Es una chingonería El insecto es guau Y como dice Felipe Para mí El insecto Es guau Terminamos la cuarta temporada Que no Que es tercera temporada De los tacos Terminamos la tercera temporada De los tacos Como dicen en el cine It's a wrap Que no sé ni qué verga Significa ese Pero bueno, salud Salud, salud Entonces con mezcal Y yo con taco Adiós Adiós